Estamos a 17 de septiembre, vamos camino al instituto para poner un vestuario e ir a la fonda. Hace mucho frío hoy en la mañana, son las 11 de la mañana, hace mucho frío y espero no cagarme de frío en la fonda porque el vestuario que yo hice no es para el frío. Así que resultó que está cerrado, por esto vamos a la casa de Vicky. ¡Sí! ¡Oh, sí! Esa es la Andrea la loca. ¡Oh, no! ¿A esa hora? En la chile, en la casa de Isidro. ¡Ah, no! ¿Se me olvidó? Yo en mi casa tengo una tela. ¿Está grabando? Sí, te la misma hace un día. Preséntate, ¿cómo te llamas? Felipe. ¿Estás bien? Felipe, ¿qué estamos haciendo ahora? Caminando, cagados de frío, vamos a la casa de la Vicky, nos vamos a cambiar de ropa. Y después nos vamos a ir a la fonda a hacer la intervención. ¡Ya! ¡Buena! Aquí somos pocos en realidad, Sebastián, André y Mayuri. ¿Quién me ha llegado? ¿Va a llegar mi novio? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Un bebido. Y cachai que estamos al frente del parque. Sí, está buenísimo. ¿Dónde están los perritos? Está buenísima gana. Está muy techo. ¿Qué? 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 La pilar llegó para la niña la... Esperate, esperate. Tienes que ponerte para acá porque el sensor... Eso está pasando. Eso es el sensor. Muy bien. ¿Para ir a acerrar o a acerrar? No, no, va a acerrar a acerrar. Ahí. Y ahora aprieta el siguiente. Es como... Ah, eso. Ascensor gringo. Es como de una película antigua. Es como los de... ¿Cómo se llama esto? Love. Sí, eso mismo. Está bueno, ¿no? Yo era un amigo y tenía... precioso. Cuando tú llegabas así, un montacarga. Y llegabas ya a su casa arriba. Que era un love. ¿De todo el edificio? Toda la planta. Tenía taller y su casa. No, la violada de las cosas es que le explico a mi... Al space que me mantén el número para decir... Uno, dos, tres, cuatro y por la pilar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un café? No sé qué quieres. ¿Café o té? Por ahora no. Voy a poner mi traje. Estoy grabando películas. Bueno, bueno. Recogeó, des ανquecruzas. ¿Suena cuando te lleg sour? No sé qué quieres. No te quedes nuevo. Note que la vibra... No sé qué te queda, No sé cuánto pienso en tu perspective... ¡Adiós! ¡Siente! ¡Acúrense! A ella no le gusta. Me dije, le voy a ir así. Un buen... Este carne produce el chile. Seguro que está seguro que le va a ser un día de aca. ¡Adiós! ¿Dónde vamos ahora? Al parque... Al parque de la Fonda. ¡Qué pilla! ¡Qué más pilla! ¡Qué más pilla! No... Si no lo entiendo, quizá, más adelante lo entenderé. Pero es raro Corporal, es sexual Yo fui sexual con los carabineros Llegamos a la funda, que ya está acá, el parqueo Gilliams Hay un escenario con música Encontramos con nuestro amigo que nos pasó a buscar Saluda a la gente Son muy amables Son muy amables los rusos Llegamos a la casa de nuestro amigo ruso Estamos empacando el regalo para nuestro amigo ruso que vamos a visitar ahora en Viña María saluda por fuera del público Acá tenemos un caño que vamos a llevar a Viña también Acá teníamos un perrata pero no sé dónde está Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Dónde se fue? Vamos a buscarlo 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 La gente se entretenía mucho más con los demás. Ahora la gente busca como individualidad, individualizar su festejo.